Música Ay, ay, Beltebal tiene tu patoteño Ay, mi mamita, no se me meto Ay, me tiro el suelo, que me rompa el cuero Me tiro el suelo, que me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Y yo lo que pienso es mi sombrero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y yo lo que pienso es un sombrero A ver, Robert González y Luis Gutria Nos vemos en turbando Ay, ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval Comparte de tu boca, mucho bendiga Y pa' gacetila que va a comenzar Póngase en vida que va a comenzar Aquí el carnaval Y como curramba nunca hay otro igual Como curramba nunca hay otro igual Que vive el junior y el carnaval Y que vive el junior y el carnaval Y yo lo que pienso es un sombrero Bueno, 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 mi gente Yo me quiero llevar un bonito recuerdo A Ray Dondo Yo los quiero ver con la silla Los tapabocas Los pañuelos Las manos Pero todo el mundo arriba 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 Muchas gracias Miguel Gracias Hasta la próxima Gracias Arriba 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 Aspada de Dile Pa' Dilla Arriba Gracias Camilo Tepadal Becca pictured Y ¡Compadre con hilo! ¡Compadre con hilo! ¡Compadre con hilo! ¡Este marco! ¡Eh! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Buenos días Arroyoando una bulla! ¡De amanecida! ¡Sabroso ya es zona de desayuno! ¡Sí señor!